Los Diablos Rojos del Toluca continúan con su limpia de cara al torneo clausura 2022 y este miércoles 8 de diciembre anunció la salida de Felipe Pardo de la institución luego de una nula actividad en el equipo en esta apertura 2021. A través de sus redes sociales los Diablos del Toluca informaron sobre la baja de Pipe Pardo para la próxima temporada tras disputar únicamente 13 encuentros en esta campaña acumulando solamente 87 minutos de juego. Pipe Pardo se convierte en la cuarta baja del Toluca de cara a la próxima temporada luego de que se anunciaran las salidas de Juan José Gallito Vázquez, Antonio Ríos y Rodrigo Salinas. Mucha suerte en lo que venga Felipe Pardo, somos el Toluca, escribió el cuadro choricero para despedir al delantero de 31 años de edad. Con los Diablos Rojos del Toluca FC Felipe Pardo acumuló únicamente 46 partidos en cuatro temporadas con el equipo. Consiguió 7 goles y 3 asistencias durante sus participaciones en la Liga MX, Copa MX y Conca Champions. También cabe mencionar que el Toluca FC acaba de firmar a Nacho por lo que más jugadores podrían dejar a la institución de los Diablos Rojos. ¿Y a ti te están gustando las bajas que ha tenido Toluca? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el vídeo amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.